La paz del Señor sea con todos ustedes, que alegría estar una vez más aquí en su programa La Red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Gracias por mantener la sintonía de este tu canal católico. Que el Señor bendiga este tiempo, que el Señor prospere tus propósitos, que el Señor en su momento te dé una experiencia sensorial de Él. Y cuando digo sensorial es que te muestre su rostro, que escuche su voz, que perciba su aroma, que sientas que te toca, que tus sentidos en algún momento por gracia del Señor tú lo experimentes. Pídele, pídele al Señor una experiencia sensorial, sensitiva. Que el Señor es tan bueno y bondadoso que no las da. Por eso, todo aquello que hemos tenido una experiencia viva, vivificante, como decía San Juan Pablo II, Segundo, de Cristo no damos vuelta atrás. Porque cuando nos pone la vista, o nos pone la mano, o sentimos su presencia, es irresistible la invitación que nos hace. Y estamos llamados a seguirle. Pídele ese regalo para ti, pídele ese regalo de una experiencia vivificante de Él para tus familiares. Ese familiar que tú sabes que ya tiene la catequesis de la iglesia. Ese familiar que ya tú sabes que tiene la catequesis de Cristo, pero que no está viviendo como tú la plenitud de vivir en comunidad en la iglesia. Que no está viviendo como tú el envío de ser un evangelizador. Pídele Jesús, por intercesión de tu madre, la Virgen María, dale una experiencia de ti y di el nombre de tu familiar. Y así verás como Jesús, por tu intercesión, le dará una experiencia sensorial, sensitiva, veraz, vivaz a tu familiar de ti. Que el Señor te regale esa bonita experiencia. Hoy vamos a dar inicio de uno de los temas que a mí más me apasionan y el tema que yo digo por donde empezó todo, el tema del pecado. Voy a hablar con mayor amplitud y van a ser dos programas por la amplitud con que quiero traer el tema. Así que este es el programa número uno y para la próxima semana traeremos el programa número dos, sobre el pecado, cuando se trata de hablar del pecado, en un canal como este, es un reto. Es un reto porque tú que tienes años en la iglesia, probablemente más tiempo que yo, has recibido mucho más catequesis que yo acerca del pecado. Bueno, y el pecado habrá que hablar de él siempre, porque es donde empezó todo, donde se estropeó todo. Bueno, y te voy a traer aspectos diferentes, amplios, relativo al pecado. Manteniendo siempre lo más apegado al magisterio de la iglesia católica, lo que yo he aprendido en la catequesis. Bueno, la herencia del pecado se llama este tema, la herencia del pecado. Génesis, en su capítulo 3, versos del 1, lo vamos a leer, del 1 hasta el capítulo, hasta el capítulo, hasta el versículo 13. Hasta el capítulo 13, hasta el versículo 12. Génesis 3, del 1 al 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado y entabló conversación con la mujer. ¿Con que Dios le ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, no, podemos comer de todos los árboles del jardín. Solamente del árbol que está en el medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó, no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba a apetito. Era delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó fruta del árbol, comió y se la convidó a su marido que comió de ella. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Pero el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Él contestó, te oí en el jardín. Me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿A qué has comido del árbol prohibido? El hombre respondió, la mujer que me diste como compañera me convidó el fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, donde todo empezó, el pecado. Cuando estamos en un nivel de catequesis, probablemente cuando somos infantes o en la adolescencia o cuando no conocemos muchos del Señor, la catequesis básica del pecado es haber comido una fruta prohibida, comer lo prohibido. Porque a los niños hay que enseñarles que hacer lo que Dios prohíbe es un pecado. Y hay una verdad en eso. Hacer lo que el Señor prohíbe es un pecado. Cuando vamos creciendo y madurando en la catequesis y en la conversión, nos damos cuenta que el pecado es la desobediencia. Que cada vez que desobedecemos el Señor al Señor, pues estamos en pecado. ¿Y qué es desobedecer al Señor? El Señor prohíbe es hacer lo contrario a lo que Él nos invita, a lo que Él nos manda, a lo que Él nos dejó plasmado. Y si es hacer lo contrario a lo que Él nos invita y a lo que Él ha dejado plasmado y lo que Él ha dejado plasmado y la invitación que nos hace es a vivir de un cierto modo, que experimentemos felicidad y plenitud, significa entonces que cuando estamos haciendo cosas que van en contra de que nos sintamos felices o que otro experimente felicidad, entonces estamos en pecabilidad. Entonces estamos en pecabilidad. Cuando seguimos en nuestro camino de conversión, entonces profundizamos y nos damos cuenta que también el origen donde empezó todo se trató de que Adán rompió un acuerdo con el Señor. El primer acuerdo que se hizo en la humanidad fue el acuerdo que Dios hace con Adán de que le da una instrucción, un mandato, le dice hay un árbol en el centro del jardín, puedes hacer todo con todo, pero ese no lo puedes tocar ni probar. Y Adán rompió ese acuerdo. ¿Qué pasa cuando rompemos el acuerdo? ¿Qué pasa cuando hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos? ¿Qué pasa cuando desobedecemos la voluntad de Dios que su voluntad última es que nosotros vivamos en plenitud y seamos felices? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa la consecuencia principal que deja el pecado. La consecuencia principal del pecado es la muerte. Una vez el hombre tuvo la experiencia de la desobediencia, una vez que el hombre tuvo la experiencia de romper un acuerdo con Dios, apareció la muerte. Y en específico, la muerte física. Dicen las escrituras en otros lugares y los exeguetas, los especialistas en Biblia, que el hombre está diseñado hasta fisiológicamente para durar probablemente por la eternidad, físicamente, en este mundo físico que conocemos. Pero haber roto un acuerdo con su creador, desató una consecuencia. Porque tal como dice el Génesis, Eva le llegó a decirle a la serpiente, si tocamos el árbol o lo probamos, estamos a pena de muerte. Es decir, va a suceder la muerte. El Señor le explica a Adán y a Eva la consecuencia de romper el acuerdo. De manera que la consecuencia principal, palpable y visible de haber roto un acuerdo con el Señor es la muerte física. Pero de ahí, de ahí, se desata la muerte en todos los otros aspectos del ser humano cada vez que se rompen acuerdos. Fíjate cómo el Señor, para que el hombre tenga una experiencia real de libertad, le da confianza. Y en esa confianza es, te doy la posibilidad de la elección y le pone un árbol, una simbología de elección. Ahí queda la experiencia de libertad. Si Dios no crea algún referente donde el hombre tenga la libertad de, me apego a Dios o me despego de Él, como lo hizo, entonces el hombre no es completamente libre. Y Dios, que es coherente en todo y siempre, desde la eternidad, el hecho de que plantara ese árbol y creara un acuerdo, es el gesto de coherencia de la libertad que le da el hombre. Porque la libertad de nosotros radica en la elección, que tenemos la posibilidad de elegir o una cosa u otra. Con sus consecuencias. Entonces, haber roto un acuerdo con Dios nos trajo la muerte física. Pero gente, así como profundizamos en la interpretación del pecado, tenemos que profundizar que cada vez que tú rompes un acuerdo, no tan solo con Dios, cada vez que tú rompes un acuerdo contigo mismo, cada vez que rompes un acuerdo con otra persona, con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con tus colaboradores, con el Estado, con la sociedad, algo muere. Dicho de otras palabras, el acuerdo sucede en un contexto lingüístico, escrito o verbal, con palabras. Cada vez que tú rompes tu palabra, cada vez que dices, sí voy y no llegas, cada vez que dices, sí te llamo y no llamas, cada vez que escribes o dices, sí te voy a pagar y no pagas, cada vez que dices, no voy a comer cual o tal cosa y te la comes, cada vez que dices, no voy a asistir a tal o cual lugar y asistes, estás pecando, estás rompiendo un acuerdo, estás rompiendo tu palabra. ¿Y cuál es la consecuencia, dijimos anteriormente, de lo que pasa cuando rompemos, cuando rompes tu palabra, cuando rompo mi palabra, algo muere entre los que acordantes, los que tomaron el acuerdo. ¿Y qué muere? Muere la confianza, muere la confianza, muere la credibilidad, muere tu salud, muere tu finanza, muere tu relación con tu pareja, muere tu relación con los hijos, muere tu relación con la sociedad. Cada vez que rompemos nuestros acuerdos, cada vez que rompemos nuestras palabras, la consecuencia es la muerte de algo. Hermano, yo sé que este tema es muy confrontativo para muchos de nosotros, porque probablemente este sea la razón, la consecuencia de por qué está tan muerto tu entorno. Pasaba conmigo. Yo había matado la confianza en mí. Yo había roto y se había muerto mi credibilidad financiera antes de que el Señor me rescatara. Se estaba rompiendo la confianza de mi esposa. Lo que me tiró al piso fue la falta de confianza, la muerte de mi autoconfianza. Y todo eso había sucedido porque yo había roto el acuerdo con todos aquellos que había hecho acuerdos. Había roto acuerdos con los bancos, había roto acuerdos con el Estado, había roto acuerdos con mi esposa y había roto acuerdos conmigo mismo. Y como había roto todos esos acuerdos, tenía las consecuencias. Me habían cerrado puertas. Mi esposa no confiaba en mí y yo dejé de confiar en mí. Y es probablemente lo que esté pasando contigo, hermano, hermana, que te sientes ahora encerrado, encerrada, sin posibilidades, muerto, muerta probablemente. Y ¿sabes qué? Cometes el segundo pecado. El primer pecado fue desobedecer a Dios, romper el acuerdo con Dios. Y el segundo pecado de Adán probablemente es el que tú estás cometiendo en este momento. ¿Sabes cuál es? Echarle la responsabilidad al otro. ¡Guau! ¿Qué oportunidad más importante perdió Adán cuando el Señor le pregunta, ¿qué has hecho? Y adivinan qué hizo al primer momento. Echarle la responsabilidad a Eva. La mujer que me diste de compañera me dio de comer del fruto. Segundo pecado de Adán. Y probablemente ese segundo pecado es el que te tiene todavía postrado. Es el que te tiene todavía muerto o muriendo. Poner la responsabilidad de tu pecabilidad fuera de ti. Poner la responsabilidad de tu pecabilidad fuera de ti. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese pedido misericordia en ese momento? Pero no me voy a adelantar porque más adelante vamos a ver la nueva oportunidad que nos da el Señor. Pero en ese momento que el Señor en su primera venida a la tierra, porque cuando estudiaba estos temas me doy cuenta que entonces el Señor ya se había paseado en la tierra. Y bueno, y después podemos entrar en una discusión teológica si entonces la parucía es la tercera venida. Pero dejemos ese tema para después. Pero dice que el Señor se paseaba en el Edén, en el jardín. Si el Señor se pasó en la tierra, se pasó, se paseó Jesús, se paseó la Trinidad. De manera que fue probablemente la primera experiencia de la tierra de Dios. Dice que se paseaba y preguntó, que no los veía. Y ellos experimentaban otra consecuencia del pecado. ¿Y cuál es esa otra consecuencia del pecado? ¿Qué experimentaron? El miedo, la vergüenza, la desnudez. Como yo en un momento la experimenté en mi vida. Sentí mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo y mucha vergüenza. Yo me avergonzaba con mis familiares, me avergonzaba de mi esposa, me avergonzaban los resultados que veía en mi vida. Me avergonzaban mi finanza, me avergonzaba mi carro, me avergonzaba mi casa, me avergonzaba todo, todo me daba vergüenza. Porque yo entendía que mi pecabilidad se veía y que la gente me la estaba echando en cara. Pero eso estaba en mi mente. Porque eso es lo que hace el pecado y lo que estaba en la mente de Adán y de Eva en su momento. La experiencia de sentirse engañado, la experiencia de haber defraudado a aquel que le había dado todo, la vida y la creación. Esa es una experiencia destrozante. La experiencia de haber fallado es una experiencia no sé cómo describirla. Y esa era la experiencia que tenían Adán y Eva de ellos mismos. Y esa experiencia es la desnudez, la desprotección de decir ¿qué hemos hecho? Y probablemente, hermano, es la experiencia que tú estás teniendo hoy en tu vida. Esa pecabilidad. Y lo triste es que veas el problema fuera de ti, el segundo pecado como hizo Adán. Verlo fuera de él y echarle la responsabilidad a Eva. Y el Señor, a pesar de que le describe las consecuencias de su pecabilidad, también le da el primer auxilio. Como diríamos los dominicanos, le mete la mano por primera vez. ¿Y cómo le mete la mano? Ellos se habían vestido con hojas y el Señor le crea una vestidura. a pesar de que el hombre y la mujer habían fallado, el Señor le crea una vestidura, le da el primer auxilio. De manera que más adelante vamos a ver que cuando estamos en pecados frente al Señor, sin abandonar el pecado, porque Adán y Eva no habían abandonado su condición de pecador, el Señor auxilia, respalda, viste, cubre tu desnudez. Hermanos, no esperes que estando en el pecado, viviendo en la pecabilidad, no creas que todo se va a terminar. No esperes la muerte. Porque el Señor a pesar que le describió las consecuencias de su pecabilidad, no dejó a sus criaturas a lo que Él había creado desnudo y avergonzado. Dice el Génesis que el Señor cubrió su desnudez. No importa en la pecabilidad que tú estás pasando. Si por lo menos haces lo que hizo Adán, oye lo que hizo Adán. Adán estaba con miedo en el jardín oculto, pero sintió los pasos del Señor, escuchó la voz del Señor y Adán respondió. Y Adán respondió. Eso quiere decir, hermano, que hoy si estás en el pecado, si estás en la vergüenza, si estás en la desnudez y te está hablando el Señor a través de este programa, a través de tu familia, de tu esposa, de tu hijo, de tu hermano, del párroco, de un libro, por favor respóndele al Señor. No te quedes oculto en la vergüenza y en el dolor. Rompe. Atrévete a dar ese paso que depende de ti como le dio Adán y respóndele al Señor, estoy aquí, desnudo, envergüenza, quebrado, divorciado, enfermo, pero estoy aquí, Señor. Y el Señor, lo primero que hará en tu vida es lo que hizo en la mía y es lo que ha hecho en mucha gente que conoce y está a tu alrededor. Te va a vestir, te va a cubrir de la vergüenza que estás teniendo, te va a cubrir y no te va a dejar sucumbir. Así que, hermano, este primer programa lo vamos a cerrar orando para que si te encuentras en esa pecabilidad, si te encuentras en esa tumba muerto financieramente, muerto moralmente, muerto de credibilidad, por lo menos como hizo Adán le responda a este llamado que hace rato está haciéndote. ¿Dónde estás? Y que tú digas, estoy aquí, Señor, oré pecado y el Señor cubrirá tu vergüenza, cubrirá tu salud, cubrirá tus posibilidades. Así que, hermanos, oremos. Vamos a terminar este primer programa de la herencia del pecado orando por la situación de pecado en la que te encuentras. Para que a partir de este primer programa por lo menos, hermanos, responda como Adán, aquí estoy, Señor, y el Señor cubra tu cuerpo. Padre, te damos gracias. Gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, porque a pesar de estar en el pecado, tú siempre nos llamas. Señor, en tu santa misericordia te pedimos que nos des el ánimo y el empuje de decir, aquí estoy, Señor, para que en ese acto de libertad, de responder tu llamado, Señor, tú nos cubras y nos vistas y nos hagas sentir que tenemos tiempo para reconciliar nuestra relación contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, constructor del hilo conductor de tu gracia, con la Virgen María, nuestra Madre, que nunca sucumbió al pecado y orando en la fuerza del Espíritu Santo que nos empujará a decir, eme aquí, Señor, a ti que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Sigan, por favor, orando, solicitando al Espíritu Santo que le abra los labios y le diga, eme aquí, Señor, gracias. gracias por seguir en sintonía de Televida, el canal católico de la familia y los espero la próxima semana con la segunda parte de este tu programa, La Herencia del Pecado. Hasta un próximo programa. La Herencia del Pecado